Una idea que ya se proyectó hace cuatro años, pero que solo ahora se ha podido llevar a término. Se ha adjudicado al Grupo Raga por 260.000 euros. Esta es la primera vez que la empresa trabaja con el consorcio de Toledo, que se ha encargado íntegramente de su financiación. Deseábamos hacerlo cuanto antes porque en este tramo, concretamente siempre, a lo largo del año se rompe una o dos veces la tubería de agua. Porque lleva mucha presión en esta zona, es una de las zonas más altas de la ciudad. Eso afecta al monasterio de San Clemente y a la iglesia de San Román. Además, el hecho de que sea una zona muy transitada hace que sea necesaria una nueva pavimentación más impermeable. El alcalde de la ciudad, Emiliano García Page, ha estado en el lugar para comprobar en persona la necesidad de esta intervención. Todo este entorno va a quedar muy bien acondicionado y me alegro sinceramente de que el consorcio pueda abordar esta obra. Una obra que durará seis meses y que comenzará el próximo mes. Con ella tratarán de atajar todos los problemas de esta zona.